San Martín Barú El amor es como el viento, que no lo puedes ver Es lo que a ti te duele, pensar que no te amaré Tan rápido como el viento, que no lo puedes ver Así es el latir de tu corazón Y te canto yo, en las masques Pero si tú me quisieras, como yo te quiero a ti Sentirías el latir de tu corazón Pero si tú me quisieras, como yo te quiero a ti Sentirías el latir de tu corazón De tu corazón Pero si tú me quisieras, como yo te quiero Sentirías el latir de tu corazón, mi amor El amor es como el viento, que no lo puedes ver Es lo que a ti te duele, pensar que no te amaré Tan rápido como el viento, que no lo puedes ver Así es el latir de tu corazón Pero si tú me quisieras, como yo te quiero a ti Sentirías el latir de tu corazón, sentirías el latir de tu corazón Pero si tú me quisieras, como yo te quiero a ti Sentirías el latir de tu corazón, de tu corazón Pero si tú me quisieras, como yo te quiero a ti Sentirías el latir de tu corazón, sentirías el latir de tu corazón Sentirías el latir de tu corazón, sentirías el latir de tu corazón, Icho Yo te quiero a ti Sentiría el latir de tu corazón, sentirías el latir de tu corazón Dist shareholders es el matrimonial Yo te quiero a ti Leonza con que todo Y yo te quiero a ti Chi pig Gracias.